He querido hacer todo este preámbulo para que tú y yo podamos entender que el arte no va desligada de las emociones. Las emociones provocan arte y el arte provoca emociones. Y la película que te voy a presentar está protagonizada por Christian Bale, un actor inglés, uno de mis preferidos, que ha actuado en bastantes películas que te estoy mostrando acá. Trata de una ciudad futurista donde está prohibido sentir, donde está prohibido emocionarse. Y te dan un ejemplo al inicio de la película, solamente hasta ahí te voy a espolear, al inicio de la película en donde la emoción extrema como la ira y el odio te puede llevar a causar la muerte de millones. Y ponen como ejemplo a Adolfo Hitler. En esta sociedad futurista está prohibida las obras de arte. Las obras de arte como generador de emociones, como generador de sensaciones, como generador de sentimientos, están prohibidas. Se supone que en esta sociedad futurista el hombre no debe de sentir, no debe tener emociones. Es como si te hubieran quitado la amígdala y no sentirías. Si a ti te quitan la amígdala es un simple ejemplo, tú podrías matar a alguien y no sentirías nada. Tú podrías dar felicidad inmensa a alguien y no sentirías nada. Podrías ser como un psicópata, pero los psicópatas sí tienen amígdala, pero su amígdala es reducida. Lo interesante de esta película es eso, prohíben las pinturas, las obras de literatura, prohíben los cassettes, prohíben las filmaciones, prohíben las esculturas, prohíben los cuadros, incluso hasta un momento que prohíben los espejos. Lo que puede provocarte sensaciones está prohibido en esta sociedad futurista. Y esta fue la primera película que yo vi que el personaje principal reacciona de manera violenta y asesinando a todos los demás por proteger a su mascota. La segunda película que yo vi haciendo esto fue de John Wick, porque a John Wick lo matan a su mascota y se lleva a todo el mundo en son de venganza. John Wick lo mismo pasa acá, pero solamente es una pequeña escena. Porque los animales a nosotros nos provocan esa sensación de protección, queremos protegerlos, nos dan alegría y en esta sociedad está prohibido tener animales. Y finalmente para terminar de recomendarles, esta película tiene escenas de acción espectaculares. Tú has visto escenas de acción con cuchillo, con espadas, con palos y con otro tipo de armas que se inventan en las demás películas. Pero lo interesante de esta película y lo distinto es que sus escenas de acción son con armas de largo alcance, llámense revólver, fusiles, metralletas, pero que lo utilizan como arma y no sólo de disparo, sino como arma de cuerpo a cuerpo, como arma de un arte marcial y es espectacular porque eso nunca lo vi en ninguna otra película. Y esa es mi manera de recomendarte esto, que tú veas esta película de culto que se llama Equilibrium. Ese película fue estrenada el año 2002. Si no lo tenías en tu radar, ahora yo te lo pongo. Quiero que la veas, quiero compartir eso contigo para que tú la puedas ver y te puedas fascinar con esta película de culto. Muchos dicen que las películas de culto para el común de las personas como yo son aburridas, pero esta película te va a fascinar. Es muy, pero muy buena. Y para este encierro que nosotros estamos pasando, el consejo simplemente de reflexión es que hagas arte. Hagas arte. Esas emociones que tienes en el encierro ahora, el estrés que tienes, lo vuelvas en arte. Y te aseguro que van a hacer arte muchas personas. Van a hacer pintura, literatura, van a hacer música, van a componer temas, van a hacer escultura. Va a salir arte de lo que nosotros estamos pasando.